Bueno, estoy en la última fase de la recuperación, entrando con el grupo, entrando progresivamente en las tareas y esa alta médica dependerá un poco de las sensaciones que tenga los próximos días, no sé si será esta semana o la semana que viene, bueno, dependerá mucho de eso, de cómo vaya la evolución de la rodilla y de cuáles sean mis sensaciones en los entrenamientos. Sí, han sido dos meses y medio de muchísimo trabajo en la sombra, de muchos entrenamientos en solitario y quería aprovechar este momento para agradecer también a nuestro staff médico, que la verdad que son unos grandísimos profesionales y somos unos privilegiados de tenerlos con nosotros en el día a día y de que estén disponibles para nosotros en cualquier momento. No, la lesión fue esa, la que se dio en el parte médico, fue una rotura parcial del ligamento cruzado posterior y bueno, es una lesión de rodilla que, bueno, el ligamento tiene unos plazos de cicatrización y a raíz de ahí, pues bueno, preferimos seguir un tratamiento conservador a partir del fortalecimiento de la rodilla y bueno, era un proceso largo, pero bueno, todos decimos que era el mejor y la verdad que la recuperación ha ido bastante bien incluso hemos llegado a cortar plazos y yo estoy muy contento de que haya sido así. Creo que, bueno, a lo mejor todavía para el sábado no estoy disponible, pero como te he dicho antes dependerá mucho de las sensaciones que tengan los próximos días, no sé si será contra el Águilas, contra el Fuebla Brada o si a lo mejor se alargará más la entrada en convocatoria. Bueno, ojalá las sensaciones sean buenas, pero después de un proceso tan largo tampoco es bueno tener prisa, no precipitarse y poder poner en riesgo al final la rodilla y otra vez retrasar más la vuelta. Afortunadamente no había tenido nunca una lesión a nivel profesional y bueno, ha sido la primera. De todos aprende, ¿no? Ha sido un proceso que también me ha permitido un poco ver esa cara un poquito más oscura del fútbol y que te ayuda también a madurar como jugador y como persona y bueno, la verdad que feliz de poder estar ya de vuelta y ojalá sea la primera y la última en mi carrera. Da gusto verle jugar, ¿no? Estamos en una dinámica buenísima. Creo que se vienen haciendo las cosas muy bien desde el inicio de la temporada y que ahora estábamos recogiendo esos frutos. Hemos creado unos cimientos muy sólidos tanto a nivel personal como profesional creo que es un grupo buenísimo y bueno, se están dando todos los ingredientes para que esta temporada salga todo como queremos. Creo que este año tenemos una idea de juego muy diferenciada, muy concreta, que la tenemos muy clara, ¿no? Todo el equipo. Creo que somos un equipo muy humilde y trabajador, ¿no? Que somos un bloque muy sólido y creo que la idea de bloque es muy importante en segunda división para que en la Liga podamos ser competitivos y creo que en definitiva está siendo eso, ¿no? El bloque la gran diferencia. Yo creo que nos está permitiendo dar ese pasito para estar ahí arriba. En Almería es un equipo que siempre aspira a estar ahí arriba, a intentar ascender y somos una plantilla muy competitiva. Creo que esa competencia interna hace que el equipo crezca día tras día y está claro que tanto Juanjo como Pozo son dos grandísimos jugadores, pero bueno, yo cuando esté disponible espero volver a estar a mi máximo nivel y poder aportar mi granito de arena al equipo. El Huesca es uno de los equipos que a principio de año está llamado a estar arriba, es un recién descendido y creo que tiene una plantilla muy completa. A lo mejor en cuanto a resultados no está donde se le esperaba, pero sin lugar a duda nos van a poner las cosas muy difíciles este fin de semana y sí, nosotros ahora estamos en una dinámica muy buena, pero sabemos que en algún momento de la temporada puede que llegue un mal momento, pero creo que lo que se está consiguiendo ahora es importantísimo y nos tiene que dar muchísima confianza para que a lo largo del año, si hay algún momento de bajón, sepamos darle la vuelta y recuperar el nivel que estamos teniendo. La verdad que es complicado, ¿no?, imaginárselo, pero bueno, si los llevamos es porque los hemos merecido. Creo que más allá de a principio de temporada pensar en noviembre 40 puntos, pensamos en hacer las cosas bien día a día, en cada entrenamiento, en cada partido y se han hecho así y no podemos estar más felices de la trayectoria del equipo y de tener esos 40 puntos que nos hacen estar en los más altos de la tabla. El pensamiento es que este fin de semana viene el Huesca aquí a casa y que queremos seguir con la racha y que queremos ganar. No sirve de nada pensar más allá, es una categoría en la que no te puedes relajar en ningún momento y somos conscientes de ello y es todavía muy pronto para hablar del objetivo, ¿no? Creo que tenemos que centrarnos en seguir haciendo las cosas bien como las estamos haciendo y el resto llegará solo. Es un orgullo poder formar parte de esta plantilla, no solo por los resultados, sino por lo que digo, por ser un grupo a mano excelente y me da gusto venir a trabajar en el día a día con todos y yo creo que esa es una de las claves de este equipo. Gracias. 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 Gracias.